¿Qué tal? Buenos días amigos de las redes sociales. Estamos aquí nuevamente en Cápsulas de Café. Su nombre es Limber y estamos listos para comenzar a hacer estos ricos cafés. Ya habíamos platicado en cápsulas anteriores que vamos a manejar unos sabores acítricos. Y pues hoy quise que nos ciéramos un café en prensa francesa. Pues ya lo habíamos visto. Este es el émbolo y aquí tenemos ya el depósito de la prensa para los que no lo conocen. Aquí vamos a poner el café. Ya la vemos, ya hicimos, por ahí en una de las cápsulas hicimos café en prensa. Aquí vamos a poner el café, el agua y vamos a mezclar los dos para que suelten los aceites. Y luego los vamos a tapar. Vamos a dejar que repose entre un minuto y medio a dos minutos. Después vamos a bajar el émbolo y nos va a quedar en esta parte de aquí arriba, nos va a quedar el cafecito, ya para disfrutarlo. Solo que en esta ocasión lo vamos a acompañar con un toquecito cítrico, un toquecito de limo, para que lo veas. Que lo prepares en casa y lo compartas con los amigos, con la familia. Entonces, pues vamos empezando, ¿no? Aquí vamos a usar ahora. Entonces vamos a poner un poquito de, tengo un poco ya aquí de café molido. Es un molido un poquito más grueso, dijimos. Yo aquí ya me lo hice en este molinito manual que tengo. Aquí le ya puse los granitos de café. Entonces lo que hice fue moler. Vamos a dejar que el café quede, ya habíamos dicho que es como si fueran maizitos quebrados, como un molido un poco más grueso, es el que pide la prensa. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, lo vamos a hacer así cargadito, y seis, ¿no? Ya tú te lo puedes preparar más cargado, pero yo te recomiendo como para este que es casi de un litro, pues como unas seis cucharaditas de estas, de estas pequeñitas para endulzar. Bueno, entonces vamos a guardar el café. Y ya una vez que tenemos el café aquí, le vamos a agregar el agua hirviendo, el agua calientita. Listo. Yo recomiendo que agregues la mitad para que se humedezca el café y luego muevas un poco con una cucharadita, con la misma cucharadita. Muevas un poquito para que le ayudemos el café un poco a soltar sus aceites. Vamos a agregar un poco más de agua. Y listo, vamos a dejar entonces que repose el café por un minuto y medio a dos minutos más o menos. Y vamos a ver, vamos, aquí está el ingrediente de hoy, que es el limón. Puede ser naranja o limón o incluso podría ser hasta mandarinas si quisieras, pero vamos a usar limón. Yo recomiendo que el limón no se infusione con el café. O sea, ya de por sí el café a veces trae notas cítricas, pues como a limón, como incluso como a los sabores como a naranja. Pero si le incluyes el limón, o que trae una corteza de limón, trae esta corteza aquí amarga alrededor, una cortecita blanca que tiene debajo de la cáscara, entonces no sé si le alcanzan a ver esta, pues lo que va a hacer es que va a amargar demasiado el café y le va a cambiar el sabor a tu café. Entonces yo te recomiendo que lo hagas de esta forma en la que te voy a enseñar a hacer. Y ya tú verás el sabor que va a quedar en tu bebida. Entonces ya pasaron el minuto y medio, amigos, y ya tenemos aquí el café. Si le alcanzan a ver, está como más arriba, está como el cafecito ya una vez que soltó sus aceites, se tiende a flotar. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el émbolo, lo vamos bajando, vamos haciendo el filtrado del café, ya nos va quedando en esta parte ya el café colado. Nos vamos hasta que llegue hasta abajo. Listo. Entonces ya tenemos nuestro café filtradito. Y listo para servir nuestra taza, ya está acá. Y lo que vamos a hacer es poner una rodajita de limón a la hora de servir el café. Listo. Servimos una tacita de café. Ahora vamos a servir otra. Y para compartirle a nuestro amigo camarógrafo. Tenemos dos. Y con una cucharita, con la ayuda de la cucharita, se la vamos a quitar. Eso es todo, ¿no? El pasón de limón nada más en el café. Y si quieres decorarlo, le puedes poner aquí un poquito de limón aquí a la orillita, para compartirlo a la mesa, si quieres pasarlo así. Pero, pues yo te recomiendo que una vez que ya lo hayas hecho, pues ya dependerá si quieres saborear así o se ve muy bonita, pero, pues ya se lo puedes pasar a tus amigos, amigas, y puedes disfrutar de un rico café con un toque de limón, en esta ocasión, o lo puedes hacer con un toque de naranja o de mandarina, ¿no? Pues ahí estamos. No te pierdas la siguiente cápsula de café. Tu amigo Limber te lo recomienda. ¡Gracias!